¿Qué es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día martes 29 de marzo de 2022? Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día lunes a 175 dólares con 62 centavos, una tendencia alcista de gráfico de una hora con objetivos en 177,50 y 179,20, a la baja 174, 172,55 y 171,05. Los indicadores con señales mixtas, momento que pierde velocidad pero todavía con una señal alcista por encima de su línea media, en tanto RCI y Estocástico con marcadas señales en esa dirección que anticipan una ganancia adicional, el papel que además llegó en la víspera a su máximo del día 9 de febrero, cubriendo además un gap que había dejado entre ese día y el día 10. En tanto Amazon finalizó el día lunes a 3.379 dólares con 20 centavos, una tendencia alcista, el gráfico de una hora con objetivos en 3.436 y 3.477 dólares a la baja, 3.328, 3.285 dólares con una línea de tendencia muy corta que une los últimos mínimos ascendentes, cuyo punto de apoyo próximo pasa por 3.328 dólares. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos, también con algún nivel de sobrecompra todavía no muy marcado, anticipan una ganancia adicional del papel para las próximas horas. En cuanto a Google finalizó el día lunes a 2.827 dólares con 95 centavos, y la tendencia alcista, el gráfico de una hora con objetivos en los máximos de la semana anterior, en 2.837 dólares luego 2.858 y 2.877 dólares a la baja, 2.817, 2.796 y 2.778 con una línea de tendencia alcista que le da marco a este movimiento por ahora no vulnerable, y con indicadores que presentan una ligera divergencia entre momento y la curva de precio formando lo que puede ser un triple techo, y RSI que se mueve en torno al 58% de demanda, todavía por encima de su línea de media, estocástico con una marcada señal alcista. Finalmente Tesla finalizó el día lunes a 1.092 dólares con 73 centavos, y la tendencia alcista, el gráfico de una hora con objetivos en 1.109 y 1.129 dólares lejos, queda el gap que dejó entre el día viernes y lunes en 1.009 dólares, y con soportes en 1.057, 1.039 y 1.023 dólares con 90 centavos. Los indicadores con señales alcistas, pero también con un nivel de sobrecompra muy marcado, que parece anticipar una toma de beneficios de este papel en la sesión del diario. Y señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!